Yeah Oh Yeah Oh Olé Oh Lady Yeah Ya me siguen en maya Sual bro Marvitar Oh Oh La Ya me siguen en maya Sual bro Marvitar Marvitar Se texen en amang Osoy Osoy Dinam vere de aga Otea 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 Oteag Oteo Otea 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 I Otea 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 Yo me sigo en el maio, su albero, maravita el gau, apagad mo'olam Yo me sigo en el maio, su albero, mo'olta el gau, apagad mo'olam Yo me sigo en el maio, su albero, maravita el gau, apagad mo'ol Makplamo, makalil, mo'ao, may sakat, so marial ko di ko putang halakaw Daka aliwek, kalakaw, sanggiri, tamlimes, yung kakaranguk, ay maghirapik sarakaw Yo me sigo en el maio, su albero, maravita el gau, apagad mo'olam Yo me sigo en el maio, su albero, mo'olta el gau, apagad mo'olam Makplamo, makalil, mo'ao, may sakat, so marial ko di ko putang halakaw Daka aliwek, kalakaw, sanggiri, tamlimes, yung kakaranguk, ay maghirapik sarakaw Yo me sigo en el maio, su albero, maravita el gau, apagad mo'olam Yo me sigo en el maio, su albero, mo'olta el gau, apagad mo'olam Tell me like that you love simple will, the way you want me wanna I don't tell Leave it alone, the life's making you scandals, daddy stand by Hey, you know me baramini, possibly ito, but you know what we need I tell you about the chance, tell me what we repeat Hey, something about you Yo me sigo en el maio, su albero, maravita el gau, apagad mo'olam Yo me sigo en el maio, su albero, mo'olta el gau, apagad mo'olam Yo me sigo en el maio, su albero, maravita el gau, apagad mo'olam Yo me sigo en el maio, su albero Yo me sigo en el maio, su albero, maravita el gau, su albero Subtitulado por Jardín